Acaba de aterrizar también desde Lima, él ha tomado otro vuelo con la Policía Nacional. Se menciona que hay unos 30 policías que, entre 30 y 50 policías que han acompañado para reforzar la frontera. Bien, se está consultando a los mandos policiales. ¿Cómo va a ser el despliegue del Ministerio de Defensa? Ministro, ¿cómo estamos en vivo para Latina Noticias? El Ministro de Defensa, y a toda la deferencia, declararon los cuales el trabajo de la Policía Nacional en coordinación con el sector de Defensa y sus pares de Ecuador. Justamente nos encontramos acá con el señor Ministro de Defensa, por indicación de la señora Presidenta de la República y del señor Premier, para reforzar la frontera norte. En lo que respecta a la Policía Nacional, nos hemos hecho presentes con 400 efectivos, y aparte traemos un contingente de 50 dinodes. Contamos con el valioso apoyo de nuestra Fuerza Armada, y pues queremos decirle a la población del norte y de todo el país que sienta tranquilidad, porque todo lo sucedido en el país del norte va a quedar ahí. Estamos en coordinación con, en lo que respecta a mi persona, con el ministro, con la ministra de Gobierno y el interior del Ecuador, y todo está en perfecto control en nuestro país. Si me permite, ministro, estamos en vivo para Latina Noticias. Justo estamos conversando con el alcalde de Aguas Verdes, y nos estaban mencionando mensajes que les están enviando hace unos días extorsivos, que dice mi alcalde, si usted se quiere librar de nosotros, tiene que me acabe de teléfono, si no, ya sabemos lo que le va a pasar. Entonces, la criminalidad, lamentablemente, no está lejos de la frontera, como usted lo menciona. Existe un trabajo constante de la Dirección de Investigación Criminal, y le pido a la población que sienta plena confianza en el trabajo que esa dependencia policial realiza. ¿Qué le dice la inteligencia que usted maneja? ¿Que miembros de los choneros o miembros de los lobos están cruzando la frontera, que ya sabemos que no es complicada de cruzar? No, está controlado por parte de la Policía y de la Fuerza Armada. Sientan tranquilidad en sus fuerzas del orden, que se va a observar tranquilidad en el país. Bien, se le consulta sobre cómo se va a concretar el trabajo de control por parte de la Policía Nacional. No sé, se está desplegando, como le digo, efectivos policiales y de la Fuerza Armada a lo largo del norte de nuestra frontera. Se van a realizar inclusive sobrevuelos en helicóptero, y el control va a ser constante y permanente. Contamos con drones también. La Policía Aérea ha traído drones para que el control sea constante. Usted mencionaba el tema de la representante teleguino desde la Dirección de Fuerzas Especiales de nuestra Policía. ¿Cuál va a ser el trabajo estratégico en una frontera tan porosa como la de Perú con Ecuador? Es una fuerza especial, capacitada para actuar en todo terreno, especialmente en zonas de selva. Apoya los puestos de vigilancia fronteriza y se despliega a lo largo de la frontera. Lo importante no es desuminar el orden interno. Es decir, por ejemplo, lo ocurrido en Patás, donde también hay bandas que operan, o con lo que se ha visto, cuando el convoy ha sido atacado por varias personas. En la zona de Patás ya hay una base policial grande, con un gran contingente policial, y se trabaja en coordinación con la DININCRI. Ese es el control que se ejerce en la zona. Pero si me permiten un falta en recursos o falta fuerza policial, porque declaramos emergencia aquí en la frontera, pero dejamos San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, que también están incluso descuartizando gente por estas peleas entre bandas de ciudadanos venezolanos. Tenemos el tema de los hijos de dioses, San Martín de Porres, los crímenes de San Juan del Urigancho. Entonces, ¿tapamos un hueco para destapar el otro? No, no, no. No se tapa ningún hueco para destapar el otro. El trabajo de la frontera norte es uno, y el trabajo que desarrolla investigación criminal en la ciudad capital es otro. Pero tienen fuerza policial que se ha movilizado para acá. Sí, son DININODES. Lo importante también es darle tranquilidad a la población, no solamente a tu vecina, sino a nivel nacional, con respecto a lo que se ha visto en Ecuador. ¿Qué se les puede decir? Lo que ha pasado en Ecuador, le puedo decir al país, a la población entera, que queda en Ecuador. No es posible que esto llegue al Perú. Ese señor que se ha fugado a la cárcel y otras bandas delincuenciales que han hecho, han efectuado acciones delictuosas en ese país, quedan ahí. Acá no va a pasar nadie, porque el control va a ser minucioso y estricto y fuerte. Estamos en vivo, ministro, para... Bien, es información en vivo para que se le reitera sobre... Se le pide que reitera el número de efectivos. Como le decía, son 400 DINODES, y en unos minutos se está aterrizando 50 DINODES más. Eso va a reforzar de manera suficiente para que el control sea efectivo. ¿Por cuánto tiempo van a estar los DINODES? ¿Cuánto tiempo es la declaratoria? Lo justo y necesario. ¿Los días, por favor? No, no, no hay un día bueno. La declaración de emergencia, por lo general, son por 30 días. Pero el día 31 vamos a seguir teniendo fuerza operativa. Por supuesto, en forma permanente. ¿Se va a cerrar la frontera? ¿Hay algún tipo de coordinación con las autoridades policiales ecuatorianas para este tema de las armas? ¿Se le consulta sobre el tema de la coordinación con la fuerza ecuatoriana? Yo volví a ir en la noche con la ministra de Gobierno y las coordinaciones son estrechas a fin de efectuar un control estricto. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre el trabajo de inteligencia? Sobre lo sucedido en Ecuador y para controlar la frontera. ¿Y también se va a aprovechar para controlar el ingreso de inmigrantes? ¿Se piensa cerrar la frontera? No, no se cierra ninguna frontera, se controla. En estos momentos vamos a efectuar en vía Zoom un trabajo a nivel de Consejo de Ministros para aprobar la declaratoria de emergencia, si me dan un permiso. Muchísimas gracias.